La alcaldía de Cúcuta apoya con más de 21.000 clones en materia vegetal para 21 áreas de producción de cacao a los productos de Asocapal, pues se le capacitó en buenas prácticas agrícolas en cultivo de cacao, chocolatería fina artesanal. Con este proyecto se impacta a usuarios de los corregimientos Agua Clara, Palmarito, Banco de Arena, Buena Esperanza, Puerto Villanizar y San Faustino. La Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de San José de Cúcuta ha sido clave en el desarrollo de nuestra zona rural y lo hemos hecho, entre otras cosas, fortaleciendo nuestras asociaciones de cacauteros, a quienes hemos entregado más de 21.000 clones de material vegetal y a los que también les hemos enseñado a través de la transferencia de conocimiento la transformación de la materia prima en chocolatería fina. ¡Gracias!